Vuelo de sentir, tu amor tocar en mi Vuelo de sentir, tu amor tocar en mi Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa suave, viento impetuoso, llama que quema en tu vida, fuego que te vola. Grisa la mirada con el maestro. aquí están todas tus respuestas aquí está el Rey de Reyes el Señor de señores no busques un milagro, búscalo a Él no busques abrazar milagros busques abrazar a Jesús centra tu mirada en el Maestro deja que Él transforme tu historia deja que Él toque hasta lo más íntimo de tu ser déjate abrazar por Jesús déjate amar por Él deja que Él impacte tu vida, tu historia aquí está Jesús, el Maestro deja que Él llene el pozo de tu corazón con amor míralo, contémplalo habla con Él, abre tus labios alábalo dile que le amas aquí está Jesús aquí está caminando por este lugar aquí está Jesús alábalo alábalo a Jesús alábalo abre tus labios abre tu corazón orgánico de alabanza tiene aprecios abre tus manos según cántico de alabanza al Señor tiene aprecios ¡Gracias! 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 El Señor escucha con amor a cada uno de sus hijos en esta tarde. ¡Gracias! Solo doble a tu rodilla. Ante él, ante la suplida presencia de Jesús sacramentado, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba de lo más profundo, Señor. Mi vida te alaba, Señor, mi vida te alaba. Te reconocemos como el Rey de nuestra vida, Señor. Como el único Señor y el Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gloria al Dios en las montañas, gloria al Dios en los ejércitos, a Dios mi salvador, mi único Señor! ¡Gloria al Dios en las montañas, gloria al Dios en los ejércitos, a Dios mi salvador, mi único Señor! ¡Gloria al Dios en las montañas, gloria al Dios en las montañas, gloria al Dios en los ejércitos, a Dios mi salvador, mi único Señor! ¡Gloria al Dios en las montañas, gloria al Dios en los ejércitos, a Dios mi salvador, mi único Señor! El cielo es, el cielo es Lidia del baile, estrella de mañana Para siempre, y por siempre, es tu amor Lidia del baile, estrella de mañana Para siempre, y por siempre, es tu amor Alcea la gloria, alcea el honor Alcea el dominio, feliz aceptador Alcea la gloria, alcea el honor Alcea la gloria, alcea la gloria Alcea la gloria, alcea la gloria, alcea la gloria Bendito sea, Señor, nuestro Dios que te pasea en medio de tu pueblo, Señor El amor caminando en medio de tu pueblo, sanando, tocando, liberando Abre tu corazón, hermano, que no tengas temor Abre tu corazón a esos rayos de sanidad que brotan el corazón de Jesús Jesús, sanando, que no tengas temor Bendito y alabado lo que estás haciendo, Señor Bendito y alabado lo que estás haciendo, Señor Bendito y alabado lo que estás haciendo, Señor Que alabamos, te bendecimos, Señor Tú eres Dios que nos descuera Tú eres que sale de nuestro pueblo, Señor Bendito y alabado seas, Señor Gloria por siempre a tu nombre Gloria a ti, Señor Porque eres bueno Jesús Porque eres tú el que viene Porque tú eres quien sana, Señor El único Dios vivo Al que hoy podemos contemplar Mirándote a los ojos, Señor Mirándote así como en aquellos tiempos, Señor Cuando tú pasabas sanando Cuando erabas tan solo tocar el manto y se sanaba Pues ahora mismo estás aquí presente, Señor En persona, en vivo y en directo, Señor Tocando, sanando, alcanzando nuestras debilidades, Señor Por todo esto te damos gracias, Jesús Gracias, Señor Te bendecimos, mi Dios Te exaltamos, Jesús Por toda la obra hermosa que estás haciendo en medio de tu pueblo, Señor Bendito seas, Señor Déjate abrazar por Jesús déjate abrazar por su amor déjate tocar por ese amor que quiera ser nuevo a tu interior que quiera ser nuevo en tu vida déjate amar, déjate amar no tengas miedo déjate amar déjate acoger por este Jesús que quiera ser de nuevo en tu vida gracias Señor gracias Jesús por tu presencia en medio de tu pueblo Señor gracias Jesús gracias Señor porque fue la vida Jesús nos ha venido para darnos vida y vida en abundancia dice tu palabra vos hoy estás derramando vida en abundancia en tus hijos aquellos que abren su corazón a tu amor a tu misericordia bendito y alabado seas Señor te adoramos y te alabamos Señor único Dios, único Señor presente aquí en medio de tu pueblo Señor te adoramos, te alabamos Señor toca Señor, toca Jesús toca nuestro interior Señor toca lo que esté preparado para ser sanado Señor toca a mi Dios bendito gloria y alabanza a tu nombre Señor gloria a ti el único Rey gloria a ti Señor gloria a ti por siempre amado Jesús gloria a ti por siempre 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 no hay mayor poder no hay mayor poder no hay mayor poder que no placer Jesús 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 Jesús, Jesús, y eres poder, y eres poder, del cielo baja a la tierra, por eso adoramos tu nombre. No hay mayor poder que nombrarte Jesús, 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 y eres poder, y eres poder, y eres poder, del cielo baja a la tierra, por eso adoramos tu nombre. No hay mayor poder que nombrarte Jesús, Jesús, y eres poder, 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 y eres poder Tengo una de las personas que quieres morir, quieres morir, Jesús, Jesús, quieres morir, quieres morir. Un día Jesús se presentó a puertas cerradas donde estaban los discípulos y su primera expresión fue decirles, no teman. Sentía mi corazón.